¡Ahhh! ¡Comunidad! ¡Ahhh! ¡Se les sabe! ¡Aca aca a todo el mundo! ¡Con juegos 1, 2, 3! ¡Con juegos 2, 3! ¡Aca a todo el mundo! ¡Tenemos un bar sombrero! ¡Escucha entonces cuando digo! ¡No me llames frijolero! ¡Yo que sí salgo, respeto! ¡No metamos las narices! ¡Aquí compramos la moneda! ¡Así porque otros países! ¡No paramos con sus sueños! ¡Ente veces nuestra deuda! ¡Y tan traco lo sabemos! ¡Ve буas! ¡No me llames frijolero! ¡No me llames frijolero! ¡No me llame el deuda! ¡No me llame el deuda! ¡Esta me llame el deuda! ¡Cuál es el deuda! ¡No me llame el deuda! ¡No me llame el deuda! ¡Es así que el deuda es el que se rebe! Ya me doblámenos brinco, ¡eh! Don't be quieren hacer estos amigos Ay, voy a la vez, porque yo tengo La temática y yo no me llamo Y yo intento que yo pongo Pues nada, en la cama, y yo no llamo Y ya lo llamo, salgando, y yo me llamo Y yo llamo el ruido, se lo llamo Y yo lo llamo, y yo lo llamo Que se me llamo, y me llamo Si chumas y machuimantes, bien, Fue así, en cielo, en mi mano, cruzando la protera Pensando el puto a vena mientras que empiezas Llegando todos los deslizados, no vas a ser atrás Tu verás incluido, último de las balas De un impacto, tengo un gran lleno En el que me haces, en mi mano, con tu web Y tu me das, tú, en mi mano, con tu mano Cuánto en el que no me haces, no me haces Yo quiero ser, no me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces, no me haces Si te necesitarás por 장en acerca de tú Todo mi poder, y no mi amor No me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces, no me haces Ya me estás, no me haces Si te brindas, justame Shera ¿Me pobreza, de mis manos? Topo en el carmen ¡Gracias! ¡Gracias!